Muy buenos días, excelente miércoles, bienvenidos a tu lado con Elsa Verónica. Gracias, gracias por acompañarnos. Hace unos días acabamos de celebrar, disfrutar y sobre todo festejar el Día del Psicólogo. Me incluyo, felicidades a todos los psicólogos, mis colegas, amigos, compañeros de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que fue ahí donde yo estudié psicología. Y bueno, a mis grandes amigas panelistas que el día de hoy me acompañan aquí en A Tu Lado con Elsa Verónica, también psicólogas de profesión, de corazón, de pasión, porque así como los maestros, bueno, también aquí tengo psicólogas que son maestras y que es un don con el que se nace. Y hoy en especial, el título del programa de hoy es Psicólogos Faros de Luz. Vamos a platicar por qué faros de luz, porque somos esa luz que puede iluminar el camino de muchas personas que están atravesando alguna situación o algún problema grave o alguna circunstancia importante. Quédense con nosotros, los teléfonos van a estar apareciendo todo el momento y todo el tiempo en pantalla. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, por favor, escríbanos o llámenos. Estamos completamente en vivo para tocar corazones y atenderlos a todos ustedes y rescatar a esas personas que nos están viendo que tal vez en este instante no se sienten felices o no se sienten plenos o plenas. Así que quédense conmigo, porque yo voy a empezar presentándoles esta mañana a mis grandiosas invitadas. Y bueno, empezamos por allá, con la licenciada Yolanda. Ella nos acompaña, es Yolanda Barajas Benavides, es directora de la Facultad de Psicopedagogía del CEU. Bienvenida. Así es, gracias. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. De este lado está también Amelia Araujo, licenciada en Psicología, con doctorados, maestría, maestra de doctorados y de maestría, y bueno, con un todóloga. También especialista en niños. Sí. Bienvenida, amiga. Un placer estar aquí nuevamente en el programa. Gracias por la invitación. Y verdaderamente el área de la psicología forma parte de mi vida y es mi pasión. Tu pasión definitivamente es un don con el que se nace, porque no cualquiera tiene esa capacidad o esa sensibilidad para estudiar psicología. Y hay muchas ramas, muchos ámbitos de la psicología que los vamos a ir platicando. Y de este lado, pues, está mi gran amiga también, la licenciada Lorena, Lorena García, psicóloga, especialista en niños y adolescentes. Muchas gracias. Que también vamos a tratar ese tema. Bienvenida. Gracias por la invitación. Y pues, muy amena, ¿verdad? Un gusto tenerlas aquí esta mañana y para compartir, bueno, tantas y tantas experiencias. Y como siempre y como cada miércoles, yo quiero primero que nada empezar porque nos platiquen un poquito de cómo es que surgió. Porque también me imagino que hay muchas personas que nos están viendo, que estuvieron como nosotros en algún momento de la vida, de qué voy a estudiar. Claro. Vamos a compartir de dónde surgió esto, quiénes son esas personas que pueden ser, ¿cómo se dice? Candidatas, que pueden ser candidatas o candidatos a estudiar psicología. Y por qué estudiamos psicología, porque pues me incluyo. A ver, empezamos por Lorena. Platícanos un poquito, Lorena. Sí, bueno, a mí la inquietud me nace porque desde muy niña yo sentía como la necesidad de que yo vea a alguien en aprietos y a mí me gustaba ayudar. Entonces fui creciendo y todo y dije, bueno, ¿cómo yo puedo ayudar a alguien? Primero tengo que estar bien yo. Y tomo la decisión platicando con los maestros, desde ahí también empieza mi interés, que había una maestra en la prepa que era psicóloga y nos empezaba a aplicar test de orientación vocacional y todas las veces que me aplicaban el test me salía de qué, pues artes humanidades, lo que es psicología y todo eso. Y me fui inclinando por esa área. ¿Desde la preparatoria? Desde la preparatoria. Entonces, bueno, ya desde la preparatoria ya más enfocada, ¿verdad? Y me comentaba ella, bueno, si tú sientes la inquietud y la necesidad de ayudar a alguien, necesitas tú estar bien tú primero. Entenderte a ti misma, entender a los demás, para entonces ahora sí poder decir que vas a ayudar a alguien. Claro, y muchas veces la gente dice, estudia psicología porque seguramente traía muchos problemas o muchas dudas o muchas preguntas en tu mente. Y bueno, ese no sé, ahorita también lo vamos a desmenuzar porque mucha gente lo ha dicho. Yo estudié psicología también porque sí traía muchas dudas en mi mente de cosas que todos nos preguntamos, ¿no? Pero somos a veces niños o niñas más preguntones que otros. Entonces, y bueno, aquí yo tengo una niña bien preguntona. Y lo vamos a desmenuzar precisamente. Amelia, cuéntanos un poquito cómo surgió o cómo nació en ti el estudiar psicología. Pues mira, primero que nada, pienso que ya algo traemos nosotros. Algo ya de nacimiento. Mi definición de vida profesional fue la secundaria. Yo estudié en el Colegio Excélsior aquí en Monterrey, mi secundaria, y ahí tuve la fortuna de coincidir en mi salón con una persona muy importante para mí y es mi hermana de vida, así le llamo yo a Marcia Chacú. Ella tiene una problemática en específico. Yo platicaba con mis maestras que por qué la situación era así. Yo era una niña en secundaria. Entonces, mis maestras me dijeron, si tú quieres ayudar y apoyar a Marcia, bueno, pues tendrías que estudiar, pues a lo mejor para ser maestra. Ella era de tu edad, era una compañera tuya. Sí, sí, sí. O para ser psicóloga. Y yo dije, bueno, pues nos iremos en orden. Terminé la secundaria, ingresé para estudiar para ser maestra y de ahí seguí para ser ingeniera. Y estando como ingeniera decidí ser psicóloga y feliz de mi determinación. ¿Por qué? Porque a mí me gusta poder apoyar a la gente, trabajar con ellos para que estos conflictos en sus procesos mentales no les agobien y logren ser felices y puedan fluir. Y considero que cuando logramos conectar o equilibrar lo que pienso, lo que digo y lo que hago, fluyo. Y soy coherente. Y de es plenitud total. Y soy coherente. Entonces, pues así es como yo tengo a mi madrina profesional de vida, que es Marcia, y gracias a ella, bueno, todo lo que he ido haciendo en el camino ha sido pensando en el apoyo y tratando de canalizar. Cuando empiezo como maestra, observo que hay niños que tienen alguna problemática o emocional, conductual o de aprendizaje. Entonces, empiezo a trabajar con niños, pero muy poquito tiempo después me di cuenta que los niños son seres humanos perfectos a los que tenemos que educar o orientar es a los papás. Y desde hace ya bastantes años, en mi consulta me dedico a trabajar con adultos. Con adultos para que puedan educar a los niños. Perfecto. Y bueno, la licenciada Yolanda, directora de psicopedagogía del CEU. ¿Qué especialidad, cómo surgió, licenciada? Platíquenos un poquito. Bien extraño. Que yo terminé la secundaria, no hagan cuentas, por favor. Hace poquito. No, no, no digan fechas, por Dios. En el 68 y yo quería entrar a la preparatoria porque yo quería estudiar filosofía y letras. Obviamente no, está la pelotera, no, 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 comercio, al cabo te vas a casar, cuando te cases que tu marido te pague la carrera. Pues empecé a trabajar, no me casé, yo me pagué la preparatoria y entré a estudiar psicología porque todavía no se abría la carrera de comunicación en la UER. Entonces me quedé hasta cuarto. ¿Y por qué no filosofía y letras? Porque ya no me gustó. Ya no. Indagamos y ya siempre no. Yo leía mucho, leí mucho en la secundaria, en la prepa, me aventé todos los libros de Germán Gess, me cuestionaba mucho, cuestionaba mucho la autoridad y decidí que eso no era lo mío. A esa comunicación dije, es que me gusta mucho la publicidad, la televisión, pero bueno, entré a psicología porque se fueron mis compañeros y dije, bueno, pues vamos a seguir a la ralea. La dejé trunca, en cuarto tetramestre. ¿En la universidad? En la UER, la dejé trunca. Encontré un buen trabajo como secretaria, dije, yo voy a descansar un tetra y seguí trabajando como secretaria en el 85, 86. Me di cuenta que de secretaria no iba a salir más nunca y yo no quería estar como algunas de mis compañeras que tenían 30 años trabajando ahí, haciendo lo mismo. Entonces, me dediqué a la educación, empecé a dar clases de comercio, empecé a trabajar, entré a estudiar pedagogía al CEU, me gustó mucho, me dediqué a trabajar en educación y entonces me di cuenta que me hacía falta terminar psicología. ¿Y fue cuando regresé? Y regresé a terminar psicología y al CEU. Y bueno, es una lucha constante entre mi yo psicóloga y mi yo maestra. Mi yo maestra, dice, los niños sentaditos en el pupitre, calladitos. Aplicaditos, disciplinados. Sí, callados, pero mi yo psicóloga dice, pues tienen que interactuar. ¿Qué importa que esté en el suelo si está trabajando y está aprendiendo? ¿Por qué no puede consultar los libros si está contestando un examen? Al final de cuentas, en ninguna parte le van a pedir que recite de memoria a los niños héroes, por ejemplo. Claro. Y me dediqué a eso, terminé la carrera de psicología, me dieron trabajo en el CEU y ahí tengo ya más de 20 años trabajando. ¿Más de 20? Muy contenta, sí. Entré a dar clases en enero del 97. Tengo seis años ya como directora de la carrera. Y me gusta mucho mezclar la parte de la docencia con la psicología porque me ha permitido entender a mis estudiantes, a mis compañeros maestros y sobre todo creo que la psicología es una carrera que nos permite diversificarnos. Ahorita platicábamos que el psicólogo laboral es el que más sufre. Como yo. Sí. Que mis alumnos… Yo soy psicóloga laboral. ¿Y sabes por qué estudié psicología laboral? A ver. Porque no quería que me afectaran los problemas de los demás. Si yo me iba a clínica o a infantil o a conductual, pues yo como que… Ibas a sufrir. Como yo siempre he sido muy aprensiva y muy perceptiva y muy sensible, dije no, voy a vivir sufriendo. Mejor laboral y me voy a recursos humanos. Y finalmente terminé con pacientes. Por supuesto, que le digo yo, es el psicólogo laboral que no quiere ver pacientes y sin embargo, oye, te voy a mandar a mi secretaria porque el esposo ya le pidió el divorcio y está muy deprimida para que le ayudes. Oye, te voy a mandar al hijo de fulano que ya se salió a la universidad. Nunca dejamos de ser psicólogos. Nunca. Y yo creo que es una profesión maravillosa porque, como lo dice el título del programa de hoy, Faros de Luz. Y siempre vamos a necesitar a alguien que nos guíe, que nos dirija y no que nos diga qué hacer. Yo siempre le he dicho a mis pacientes, y bueno, aquí Amelia es mi asesora porque también es terapeuta de psicólogos. Entonces, siempre yo he entendido esta parte de la psicología. Nosotros no somos quienes vamos a decirte qué hacer o qué decisiones tomar. Porque muchas veces, no hombre, ¿yo por qué voy a ir? Hay muchos tabús. Si yo no estoy loca y aparte yo qué voy a ir a que me digan qué hacer, nosotros no les decimos qué hacer. Les iluminamos el camino o los caminos para que ustedes aprendan a tomar decisiones. Y a final de cuentas, para que sean felices. Es que tendríamos que empezar por definir qué es la psicología. ¿Me lo platicas al volver del corte? Así es, me lo platico porque hay que ver. Hay que definir qué es la psicología, cuáles son las ramas de la psicología, porque hay muchísimas. Cuando detectar o cuando ver esos focos rojos, cuáles son para poder decir, necesito ir a un psicólogo. La gente que va a un psicólogo no está loca, somos más cuerdos, como dice Amelia. Somos más cuerdos los que tenemos un terapeuta y más conscientes y más plenos los que vamos a terapia que los que no van. Quédense con nosotros, es un programa muy interesante. Psicólogo, faros de luz. Regresamos. Regresamos a tu lado con Elsa Verónica. Aquí aparecen los teléfonos en pantalla. También lo estoy transmitiendo a través de mi Facebook, Elsa Verónica Contigo, completamente en vivo. Si no están en su casa o ya se van, pues váyanse al Facebook, síganme en Elsa Verónica Contigo y ahí está la transmisión el día de hoy, completamente en vivo, hoy y todos los miércoles. Síganme en Instagram, en arrobaelsaverónica13, igualmente en Twitter. Y bueno, continuamos con este interesante tema, psicólogos, faros de luz. Los psicólogos estudian la conducta humana, los pensamientos, las emociones, las relaciones interpersonales y bueno, hay tantos ámbitos. Pero empezamos, ¿qué les parece? Por definir qué es la psicología, así a grandes rasgos, porque es muy complejo definirlo. Claro, pues es la ciencia que estudia el comportamiento humano, las percepciones, las sensaciones, la conducta humana, el manejo de emociones y apoya en situaciones patológicas, en el área clínica. Eso es la psicología como tal. De hecho, existe ese gran tabú, ahí en pantalla ustedes están viendo lo que es la ciencia de la psicología. Hay un gran tabú, porque se piensa, no puedo, porque yo tengo que ir con el psicólogo, o sea que yo estoy bien. Sí, no estoy loco. No se trata de eso, hay momentos en que necesitamos el sinónimo de lo que es un coach life, alguien que nos dé orientación, que nos dé luz. Ahorita, Yolanda, yo creo que nos podría platicar esto que nos platicaba de nuestra función de faros de luz como psicólogos. Y la psicología te permite conectarte contigo mismo y conocerte a ti mismo. Es increíble cómo hay personas que ni siquiera tienen definidos sus gustos, qué música les agrada, qué color les agrada, porque se convierten en lo que la gente quiere que hagan de su vida. Es decir, seguir patrones, seguir conductas, seguir modas y de ninguna forma logran conectarse con ellos. Y para ser aceptados, desgraciadamente. Evidentemente, y más lo vemos en los adolescentes, los adolescentes siguen conductas para ser aceptados en un grupo, pero llega un momento en que tú no sabes quién eres, y si tú no sabes quién eres, ¿cómo vas a poder tener una relación con otras personas si ni siquiera sabes quién eres tú? Eres como una marca. Claro. Tienes que conocerte bien para publicar bien tu vida. Publicitar. O publicitarte bien. Y entonces, bueno, tener tu grupo de amigos. Y saber a dónde vas. Claro. Conocerte para poder saber definir tus metas, tus sueños, tus ideales y saber hacia dónde vas. Y ahorita que decías, Amelia, bueno, ahorita antes de pasar a estas ramas. Esas son las ramas de la psicología que oficialmente tenemos establecidas en nuestro país. Hay muchas carreras que tienen ya la carrera, valga la redundancia de psicología, y por no repletir el nombre, bueno, pues ponen otro nombre. Pero ahí tenemos las ramas de la psicología que de una u otra manera los jóvenes pueden estudiar. Y que no están en todas las universidades. Es la psicología clínica, la psicología cognitiva, la psicología comparativa, la psicología educativa, y que en algunas universidades como en el CEU tienen psicopedagogía. La psicología biológica, psicología evolutiva, psicología de la salud, la psicología jurídica, que son los peritos. Mira qué padre. Psicología de la personalidad, la psicología social y la psicología del trabajo u organizacional. Que es la psicología laboral. O es la tuya, psicología laboral. Porque en la uni es, yo me acuerdo, clínica, conductual, laboral, infantil y social. Eran las que existían cuando yo estudié hace bien poquitos años. No hay que hablar de los tiempos, porque si no vamos a empezar aquí a sacar con todo. Hace unos cuantos años. Unos cuantos meses. Unos cuantos meses. Yo quiero que la licenciada Yolanda nos cuente eso precisamente. ¿Por qué psicólogos faros de luz? Y ahorita antes de empezar y de empezar la plática en vivo, nos comentabas algo bien padre. Cuando tuve la oportunidad de viajar a Veracruz hace unos cuantos meses, me llamó mucho la atención. Estaba ya estudiando psicología y el hotel estaba frente a la playa, la ventana abría y al fondo se veía un faro. Y me llamaba mucho la atención cómo los barcos se iban formando. Entonces, platicando con… ahí está la escuela naval, platicando con alguno de los estudiantes. Les preguntaba, bueno, ¿cuál es la función del faro? Le dice, el faro se prende el atardecer y le dice al timonel del barco cuáles son las opciones que tiene para llegar a Puerto Seguro. Dónde hay remolinos, dónde hay acantilados, dónde hay rocas, etc. Y el timonel decide. Es que los psicólogos somos así, porque nosotros al paciente le abrimos el panorama de posibilidades. ¿Qué opciones tiene para resolver sus problemas, para encontrar el equilibrio, la estabilidad en su vida? Pero él decide a nosotros, ni nos toca juzgar, ni nos toca decidir por el paciente. El paciente que viene y me dice, es que yo quiero que me ayude a arreglar mi vida, quiero que me diga lo que tengo que hacer, pues, ¿qué pedo? Porque no. No te voy a decir lo que tienes que hacer. No hay manual estándar. No, porque yo no puedo saber. Lo único es que yo te voy a ayudar a cuando tú me platicas cuáles son tus dudas, tus problemas, tus conflictos. Entonces, vamos a ir desentrañando y tú decides qué es lo mejor para tu vida. Y uno encuentra las herramientas como psicólogo, las herramientas que los mismos pacientes o las mismas personas te están dando. Uno como psicólogo dice, ah, esta persona tiene ciertas herramientas y en base a eso apoyamos o ayudamos. Yo quiero preguntarle a Lorena, Lorena, tú que hablabas que estás más enfocada en niños y adolescentes, que era una de las ramas que ahorita nos platicaba Amelia, yo creo que en esta etapa de la niñez, que yo creo que todos dominan el tema de la psicología infantil, menos yo, porque ahí sí me declaro incompetente, yo me han hablado, oye, que quiero una cita con usted, licenciada Elisa Verónica, quiero llevarle a mi niño. No, 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 yo no puedo, no puedo, me falta esa paciencia y no tengo el conocimiento. También hay que ser honestos. También hay que ser honestos, cada uno se va enfocando y ustedes saben, yo me he enfocado mucho en mujeres, en empoderar mujeres y en ese ramo. Pero hablando de niños y adolescentes, yo creo que la psicología debe de ser esencial y debe de ser una materia, yo sigo insistiendo que debe ser una materia más del plan académico de estudio. Sí, pues podría ser. Muchas de las veces cuando nosotros detectamos en el aula algún niño, se pide, como dice la licenciada, hay que hablarles a los papás. A ver, vamos a ver. Vengan para acá. Vengan para acá. ¿Por qué? Porque estará usted de acuerdo, licenciada, el niño es el síntoma de lo que sucede en casa. Es un espejo. No, es un espejo. Entonces, ¿por qué el niño es agresivo? Habría que ver qué es lo que ve en casa. La dinámica, porque también la televisión se ha vuelto como que el educando del niño. Hay que ver entonces qué programas les permite ver. No, las redes sociales. También, redes sociales. Los niños hoy en día viven pegados al iPad, al celular y muchos de los papás también dicen, déjame manejar y le dan el celular. Entonces, los niños ahí a querer y no, pues buscan situaciones a lo mejor chuscas, que en su momento lo repiten en el aula, pero pues al compañerito que le hacen la maldad, pues no le resulta muy chistoso, ¿verdad? Empiezan los problemas, te empiezas a dar cuenta, lo empiezan a etiquetar dentro de un aula también los mismos profesores, en el sentido de que no está quietecito, no está sentadito. Y también hay, sí, es que muchas de las veces también te topas con esa situación. El docente no quiere andar detrás del niño, no quiere estar batallando, quiere que el niño tenga un siempre estar sentado y todo eso. Sí, porque no todos tienen eso que decían ahorita ustedes, de la psicología y la docencia. Exactamente. Los que son solo maestros, tal vez falta esta parte, ¿no? Lo que pasa es que el maestro, y lo veo en la facultad y lo vi mucho tiempo que trabajé en otra área, la sociedad juzga con mucha dureza al maestro, le exige todo, pero no le da el poder. O sea, yo digo, a estas alturas, es que maestra, no será que le tienen mala voluntad a mi niño y por eso no pasan las materias. Es que, le digo yo, es que usted lo trae, pero él se sale. Pues, ¿por qué no va por él y lo mete al salón? Oye, yo lo hago. Ya es un adulto además, porque ya es universidad. Ok, ahora yo lo hago y vienen conmigo, porque lo regaña, porque lo critica, porque… No, nunca van a estar contentos los papás. Entonces, pobres maestros, sinceramente, porque acá a nivel superior, bueno, pues, hay como quieras, pero con los niños, por ejemplo. Y es que ahora los padres también hemos soltado mucha parte malamente de educa a mi hijo y encárgate de todo y luego no les damos el poder. Hay una cosa, tú hace un momento hablabas que sería ideal que en las escuelas, en la currícula, existiera la materia de psicología. ¿Sabes? Yo pienso que la materia que nos hace falta que se trabaje en todos los niveles es inteligencia emocional. Definitivamente. No existe inteligencia emocional. No hay la conexión para que haya una lógica. Y la inteligencia emocional sería la materia fenomenal y perfecta para nuestra sociedad. Desde kinder. Desde que estamos en la escuela. Alguna vez me preguntaron, ¿a qué edad empiezo a hablar con mi hija para el día que sea mamá? Le dije, pues, ¿desde que nació? ¿Por qué? Porque es un ser humano que el día de mañana va a ser maestro o maestra de vida, papá o mamá. Hay mucha problemática con esto en las escuelas, porque sí, los papás han delegado mucha función. La escuela brinda materias concretas. Nosotros no educamos a un ser humano. Esa es responsabilidad de los papás que les ponen los apellidos. Nosotros damos español, matemáticas, sociales, naturales, física, química, para formarnos académicamente. Pero la verdadera educación viene de la casa. Efectivamente, es ahí donde se da. Ahora, los niños son inquietos por naturaleza. Un niño sano es abliche, es inquieto, es súper ultra preguntón. Y eso es un niño. Está descubriendo y explorando la vida. Porque si lo tenemos como un muñequito, que es como un robotito, pues, el día de mañana nos va a desesperar porque no va a reaccionar, porque está programada para ser un robotito. Y nos pasa a todos como mamás. Digo, la gente que nos está viendo que son mamás, a veces estamos desesperadas porque el niño está gritando, brincando, porque es un remolino. Y el día que se nos enferman y que están así tranquilitos y calladitos, nos queremos morir y queremos que ese niño ande como remolino. Y es ahí donde decimos, ay, hay que tener paciencia en esos momentos. Recuerden que el ser padre se necesita toneladas de paciencia. Muchísimas paciencia. Porque estamos educando a un ser humano. Entonces, eso es importante. Y yo creo que de ahí viene también una buena pregunta. ¿Cuándo es que yo debo de acudir con un psicólogo? Buena pregunta. Vámonos a un corte y al regresar platicamos. ¿Cuándo hay que acudir a un psicólogo? ¿Cuándo están pequeños? ¿Como mamá? ¿Cuáles son esos focos rojos? ¿Cuándo ir al psicólogo? Cuando somos adolescentes o adultos o en cualquier etapa de nuestra vida, siempre vamos a necesitar que alguien nos guíe y ser el faro de luz, precisamente. Vámonos a un corte. Regresamos con mucha más información a tu lado con Elsa Verónica. Síganme. Arroba Elsa Verónica contigo. Arroba Elsa Verónica Cosmetics. Volvemos. Regresamos. Nos quedan dos bloques más. De verdad, aprovechen a nuestras invitadas, psicólogas, expertas, panelistas del día de hoy. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, un comentario, ahorita está apareciendo el teléfono en pantalla para que no lo hagan llegar. Y bueno, antes de continuar lo que estábamos diciendo y cuáles son los focos rojos, las alertas para decir, necesito llevar a mi niño a terapia o con un psicólogo o necesito ir yo a terapia. Antes de continuar con esto, nos están llegando mensajes al Facebook de Elsa Verónica Contigo, de gente que está viendo la transmisión. Dice, muchos saludos a Elsa Verónica y a Yolanda Barajas. Besos a ambas. Paco Enguiano. Ay, muchas gracias. Besos, Paco. Muchas gracias. Muchos besos, muchos saludos. Paco, gran amigo, psicólogo, terapeuta, especialista en diversidad. Te amo, te adoro. Siempre estaba conmigo en los programas de radio, ¿te acuerdas? Sí, sí, yo lo llegué a conocer ahí en los programas de radio. En los programas de radio, en las mesas redondas de diversidad. Estaba increíble también. Pronto vamos a hablar de un tema así para que también Paco Enguiano nos acompañe por aquí. John Smith, gracias. Muchas gracias, John. Excelente tema. Y Sonia Macaria Briseño. Muchísimas gracias, Sonia. Gracias por acompañarnos y estar aquí. Háganos dudas. Si tienen dudas, háganos preguntas. A ver, Lorena, platícanos tú, hablando desde el lado de los niños y la adolescencia, ¿cómo nosotros como mamás nos podemos dar cuenta de que nuestro hijo está atendiendo ciertos cambios? Me decías ahorita antes de entrar al aire que también estuviste en la tutelar de menores. Así es. ¿Cómo detectar como mamás si nuestros hijos se nos están descarrilando, si necesitamos agarrarlo y llevarlo a terapia? ¿Cómo saber que pueden ser unos futuros delincuentes o asesinos? Bueno, pues mire, las mamás en todo momento saben lo que les sucede al hijo, ¿verdad? Lo conocen desde chiquitito. Entonces, aquí lo importante es estar al pendiente de cualquier cambio de humor que note, ¿verdad? Que se encuentra retraído, que a lo mejor no quiere convivir con la familia, ya no quiere ir a la escuela, alguna situación que ellas noten como diferente, todo eso es un foco rojo de atención, ¿verdad? Hay que empezar a platicar con él, si se muestra renuente, que es lo más común en los adolescentes. Claro, no quieren. No quieren externar así las situaciones que están viviendo. Pues entonces, lo que pueden, como una plática como familia, si ellos dicen es que yo no quiero ir solo, yo no estoy loco, estoy negativo, a querer recibir algún tipo de ayuda, proponerle entonces ir en familia, ir en familia y exponer las situaciones que día a día les estén pasando, ¿verdad? A cada uno. Acudir a una terapia familiar. Acudir a una terapia familiar. Pero, ¿qué puede ser eso que tú detectas, por ejemplo, cuando un adolescente llega a la tutelar porque robó, porque asaltó, porque hirió o porque atacó a alguien? Porque, bueno, a veces vemos que son más calladitos, que están más retraídos. Yo veo a mi Braulio, que tiene ahorita 12 años, y lo empiezo a ver en momentos muy platicador y en otros momentos muy retraído, muy ausente, muy solitario, no quiere ir a la escuela, está en ese periodo, pues, de la preadolescencia, ¿no? Pero también eso no quiere decir que el día de mañana o que se esté juntando con alguien que no deba o que el día de mañana va a ser un delincuente. ¿Cuáles son esos focos rojos que, como mamá, debemos de saber, cuidado? ¿Las compañías podría ser? Las compañías, las llegadas tarde, se empiezan a perder objetos en el hogar. Todo eso ya nos da un indicio de que el menor está haciendo alguna situación que no es nada apropiada. Perfecto. Y, bueno, y hablando ya como adultos, ¿todos deberíamos ir al psicólogo, Amelia? Sería ideal, sería ideal porque el acudir con un psicólogo nos permite externar todo aquello que traemos dentro. Yo tengo una conferencia que se llama, tu cuerpo grita lo que tu boca calla, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Gastritis, colitis, dolores de cabeza, estreñimiento, las piernas, los brazos, la migraña, todo tiene… Incluso las enfermedades fuertes. Todas, todas tienen su raíz en una situación emocional. Sabemos que genéticamente o patalógicamente podría haber algún problema en la personita, pero todo esto que en el camino se va dando a alguien que tiene mucho problema de gastritis es muy corajudo. O sea, siempre hay un algo que está conectado a mis emociones. Por eso es que yo le apostaría a que en las escuelas se diera clases de inteligencia emocional o talleres para ejercer la inteligencia emocional y evitar que tengamos niños violentos, niños que sufren bullying, niños que no tienen comunicación con sus papás, porque sigo insistiendo que la raíz de los problemas en los niños son los papás. O porque están muy ocupados, un niño que tiene problemas es consecuencia de un papá muy ocupado en su propia vida. Y ser papá es una profesión de vida, maestros de vida y necesitas dedicarles el tiempo. Y si es de calidad, mejor. Porque hay papás que ni siquiera se percatan, que no están al pendiente ni quién es el amiguito en la escuela, ni qué encargaron de tarea. Es más, me ha tocado que le pregunto a un papá o a una mamá cómo se llama la maestra de su niño. Y voltean y le dicen, ¿cómo se llama tu maestra? Porque ni siquiera saben cómo se llama la maestra. Pero es que a veces somos olvidadizas. No, yo sí me acuerdo del nombre de la maestra. Pero de repente, en sexto que estás, hijito, veo de, o sea, porque se me olvida. Si eres una mamá que está al pendiente de tu función de mamá, pues ya estás al pendiente. Yo siempre he dicho, es una profesión de 24 horas, 365 días del año, eternamente. Claro, pasa por etapas en donde la responsabilidad cada vez es menor. Primero, es mucha atención al pequeñito. Va creciendo y tú vas desligándote porque ya le estás dando las herramientas al grado que hay un momento en que él se va a hacer cargo de su propia vida. Seguirá siendo la mamá y seguirá siendo el papá, pero él ya tiene herramientas. O sea, ya te toca como un director de teatro sentarte a ver la obra. Así es. Y claro, se acerca el director de teatro y te cochea algunas cosas, pero ya está todo armado. Es increíble que tengamos gente que tiene 40 años y todavía es que mi mamá me dijo que fuera no sé dónde. Mi mamá, es que ella es la que maneja mi cuenta, mi mamá, y me ha tocado. Claro, entonces eso quiere decir que no hemos evolucionado, no hemos avanzado en ese proceso. Claro, y ahí habría que ver, como decíamos, siempre los papás están detrás de todo esto. Y no nada más los papás de los pequeños, los papás también de los grandotes. Los abuelos. Ahí, ¿cómo nosotros podríamos detectar o qué hacer, licenciada? Bueno, yo creo que lo primero es que hay que voltear a la casa. Hay una cuestión con los niños. Una es la falta de disciplina. Castigamos, bueno, castigan, yo no tengo hijos. Así es que estoy hablando, viendo los toros desde la barrera. Sí, pero como profesionista. La falta, la disciplina, castigan cuando se hartan, por eso vemos en el periódico con tanta frecuencia que el padrastro, la mamá, la madrastra, el abuelo, el tío, la hermana, mata al bebé, mata al hermanito, matan al niño por esa falta de control, porque mi casa era, ni siquiera me decían, te estás quieto. No más la mirada y uno se sentaba. ¿Por qué sabíamos que si no venía el golpe? Yo no estoy a favor de los golpes. ¿Por qué no? Yo pienso que si al niño se le disciplina desde bebé a la primera, el niño obedece y se evita muchos problemas en la edad adulta. Dentro de mi experiencia, el niño que crece sin disciplina no tiene límites. Entonces, es muy conflictivo en la escuela y es muy conflictivo en la vida adulta. Y entonces van a terapia esperando que uno milagrosamente saque la varita mágica y corrija. Y te los cambies y los transformes en un minuto. Y no se puede. Vamos despacio. ¿Se puede llegar a cambiar? Por supuesto que sí. Nada más que no es de un mes, es de un tratamiento largo. Yo les digo a los papás, necesitan ustedes, el niño tiene que obedecer a la primera. Mira, y hay un objetivo, ni yo maestra flora. Para todo lo que hacemos, para todo lo que encargamos, tenemos que tener claro el objetivo. ¿Por qué me tiene que obedecer a la primera? Les pregunto. ¿Por qué tiene que obedecer a la primera? ¿Por qué tiene que obedecer a la primera? Porque una mamá de las dientes diría, porque lo digo yo. Ok, pero esa no es una razón. No es una razón. Porque soy tu mamá. Esa tampoco. Esa tampoco es razón. No, porque entonces yo les contestaría lo que dijo Mafalda, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día. Exactamente. No, más que todo va encaminado en que el niño enfoque atención a la mamá, logre captar la situación de lo que necesita, de lo que necesita para poderlo realizar. A ver, licenciada. Para mí el objetivo de que el niño obedezca a la primera es por su seguridad. Si el niño me obedece a la primera, yo veo que se va a cruzar la calle, oye, porque alguien tiró algo que llamó la atención, se va a parar. Y no corro el riesgo de que se… Que lo vayan a atropellar. Lo primero es la seguridad. Por eso tienes que obedecer, por tu seguridad. Porque él no mide el peligro y yo sí. Bueno, aquí hay un punto que yo creo que es importante el que tengamos en consideración. La comunicación con el niño. Yo difiero mucho con la situación de la obediencia de hacerlo por hacerlo. Yo creo que hay que explicarle al niño. Ejemplo que yo marco. La mamá ve que el niño se va a bajar con sus piecitos descalzos y está haciendo frío. Entonces la mamá le dice, ponte los calcetines porque está haciendo mucho frío. Y el niño se empanica, el niño inclusive se asusta. Se asusta. Lo regañan porque no se lo pone. Y lo que aquí tendríamos que hacer es hablar con el niño y decirle, a ver mijito, está haciendo frío, el piso está helado. Y te vas a enfermar. Te enfermas, te tengo que llevar con el doctor. Muchas mamás utilizan también una frase de decir, ponte esos zapatos y no me voy a enojar. Y el niño empieza a reaccionar de que tengo que hacerlo para que mi mamá no se enoje. Y no va por la seguridad. Me queda claro que ese es un buen punto. Pero estando pequeños, los niños no me dían seguridad. Hay que explicarles, mira mijito, no te acerques a la plancha porque te vas a quemar. Que finalmente viene siendo lo mismo, si se lo explica. Primero hay que hacer que se detenga porque a mí me dice mi mamá. Toda señorita debe de planchar su ropa. Entonces, aquí está la plancha. Tocas el dedo y si chisperotea, está lista. Muy bien. Ahí está la plancha. Planche, mijita. No volví a planchar. No volví a planchar. No, ese fue un buen texto para lo planchar. Ese es otro relato. Bueno, yo creo que la comunicación es importante. Y otro, los niños se manejan al momento de observar a papá y a mamá. Si papá y mamá van en la calle y voltean, vamos a ver si viene un carro o no viene. Viene un carro o no viene. Ok, podemos pasar. Y podemos ir ayudando a que el niño empiece a manejar también sus sensaciones. Al menos eso es lo que yo trabajo. Es de mucha paciencia ser mamá. Sí, por eso no cualquiera debe de ser mamá. Sí, no, no. Y aquí ya voy. ¿Tú eres mamá, Lorena? No. Yo tampoco. Yo tomé la decisión de no ser mamá. Ese es un trabajo, yo sí tomé la decisión. Yo dije no, ese es un trabajo de tiempo completo en el cual tú tienes que estar ahí y tienes que llevar de la mano a un ser humano. Y tu vida la tienes que parar. Y entonces dije, no, mejor me voy al revés. Mejor trabajo con los que son papás. Claro. Y aquí cuando hablamos de psicoterapia infantil, licenciada, yo creo que estás de acuerdo conmigo en que viene el niño a terapia, yo de inmediato también mando a los papás a terapia. Digo, no es porque ustedes estén mal, ustedes también han hecho un trabajo maravilloso porque el niño es y están buscando ayuda para el niño, pero ustedes también necesitan alguien que los escuche de forma impersonal, que no los juzgue, que los guíe para que puedan ser una familia y se junten. Porque aquí la comunicación es muy importante, es cierto, yo les digo, el niño tiene que obedecerme a la primera por su seguridad, pero para que me obedezca a la primera, el primero tiene que entender que es seguridad y no lo va a hacer si no se lo explico. Entonces platicamos con él, les decimos por qué no y que, ok, y vamos y se va formando. La idea es formarlo. Formarlos poco a poco y algo pasa que vamos a ir a un corte y regresamos, pero al regresar platicamos, algo pasó entre la educación que nos daban nuestros padres a esta generación o a esta camada que tal vez tengamos o tengan desde 30, 35 hasta 60, porque nosotros obedecíamos con la mirada y éramos sumamente obedientes. Yo no. Bueno, tú no, porque tú eres diferente. A mí me explicaban por qué. Y ahora, ¿qué está pasando con los papás de hoy? Y me incluyo, porque aparte de ser psicóloga, soy mamá y somos más permisivos. Llega un momento en que nos convertimos en los amigos de nuestros hijos. Porque también trabajamos más, tenemos menos tiempo, les damos menos calidad, les damos menos tiempo, tratamos de dárselos de calidad, nos equivocamos, creemos que el dárselos de cierta manera es lo correcto. Y antes las mamás sí estaban, aunque había muchos que trabajaban, mi mamá trabajaba, tenía su propio negocio, pero como que había más tiempo dedicado a uno. Esto lo vamos a platicar al regresar del corte. Aquí aparece el teléfono en pantalla. Márquenos cualquier duda o pregunta. Aprovechen que están aquí mis grandes panelistas, especialistas en psicología. Cualquier duda o pregunta o comentario, háganoslo saber al teléfono que aparece en pantalla. Síganme, arroba elsaverónica contigo en Instagram. Volve. Regresamos con mucho más a tu lado con el saberónica, psicólogos, faros de luz. Realmente todos, en cualquier momento de nuestra vida necesitamos la guía, la guía precisamente de un especialista, de un experto. Yo he tenido la gran fortuna, como decíamos, de ser psicóloga laboral y siempre, seguramente me estás analizando, sufrimos más porque decíamos, yo me voy por laboral para no atender pacientes y que no me duela o que no me afecte. Y finalmente termina uno atendiendo pacientes y sintiendo una gran satisfacción por ver los logros, por ver cómo la gente avanza, crece, aprende a amarse a sí mismos. Pero es importantísimo que toda la gente, porque lo dice, ya me siento muy bien y ya no me hablan, Amelia, y ya no vuelven a terapia. Hasta dentro de seis, siete meses, oye, fíjate que sí me dejó mi esposo, quiero volver a ir contigo porque le había dado alguna oportunidad, pero otra vez, puedo ir contigo. La gente cree que ya estando bien o sintiéndose bien, ya no necesitan. Y yo creo que todos en general necesitamos estar en terapia todo el tiempo. Te comentaba hace un momento que por ahí hay una conferencia que tengo que se llama Tu cuerpo grita lo que tu boca calla. Hay unas imágenes que quiero que veamos y ahí está manifestado todo lo que nos puede pasar como carga emocional, estrés, que nos duele un algo, que traemos un golpe. Todo esto tiene una raíz emocional que debemos de trabajar. Y cuando tenemos estas situaciones en nuestra vida, es que requerimos la orientación, el apoyo de un profesional, de un psicólogo. Por ejemplo, si tienes dolor de estómago, te falta sacar esos enojos que traes en tu vida. Hay gente que constantemente dice, me duele mucho el estómago y tengo problemas con el estómago. Sí, o que todo el día traen... Hay problemas de vivir porque hay varias. Mira, si tienes problemas del corazón, es porque no le encuentras sentido a tu vida. Tú estás desmotivado, no tienes ganas de hacer nada. ¿A qué te refieres con problemas del corazón? Hay gente que... ¿Que le duele? Inclusive la taquicardia, inclusive esas ansiedades, inclusive esos sentimientos de tristeza profunda, de depresión, es porque no le encuentro sentido a la vida. ¿Ok? Si tengo resfriados constantemente, tengo un llanto contenido. Caigo un sufrimiento interno. Ay, qué padre, yo nunca me enfermo de eso. Traes un llanto contenido. Ok. Y si te duele constantemente la cabeza, es porque traes tu cabeza toda enredada y tienes muchas dudas. ¿Qué hacer? ¿Qué comprar? ¿Qué no hacer? ¿Sigo? ¿No sigo? ¿Me voy? ¿Me quedo? ¿Estúdios? La toma de decisiones, la duda o el querer, punto importante aquí, o el querer complacer a otra persona, pero no es exactamente lo que tú quieres hacer. Si te duele mucho el pecho, traes dolores aquí, te sofocas y todo, traes problemas con tu orgullo. Te cuesta reconocer, me equivoqué, te cuesta conocer, reconocer que traes un conflicto contigo mismo, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, que no los entiendes. También duele las rodillas. Tío, te vamos a seguirle, porque traigo ahí varias que creo que son importantes. Todo, todo lo somatizamos. Si algo te pasa, las rodillas también van con el orgullo y con el cargar una vida. Hay personas que no logran captar, que les duelen mucho las rodillas porque no ubican la edad que tienen y las potencialidades que tienen y las potencialidades que ya perdieron. Asumir el avance de nuestra vida es no aceptarnos y ahorita tenemos problemas. Esto también es importantísimo. La gente que sube de peso es personas que están insatisfechas y encuentran alegría o satisfacción en la comida, en la comida chatarra, en la comida mala vida. Y también es protección, ¿no? Te proteges de algo. Sí, obviamente te metes en un disfraz como para ausentarte de la vida, del mundo y que nadie te ponga tensión y tú sigues disquefluyendo, pero eres insatisfecho. Cuando se tienen uñas débiles hay un problema donde tú te sientes amenazado. Tenemos jóvenes mujeres que nos dicen, a mí no me crecen las uñas. Y entonces empezamos a trabajar con ellas y tienen un noviazgo o una relación de pareja tóxica, violenta, de inseguridad, de machismo muy marcado, de frustración muy marcada y se empieza a reflejar en nuestras uñas débiles. Ojo con eso. Estos son puntos bien importantes. Si algo de ello me pasa es porque yo requiero que alguien me ayude, me escuche, me dé opciones. Veamos cómo puedo ver el otro lado de la moneda porque traemos paradigmas y esquemas muy marcados. Es que mi mamá se va a enojar, es que mi papá se va a enojar conmigo, es que yo debo de obedecer, que yo ahí la cabeza inmediatamente me truena cuando oigo la palabra obedecer. No, el debo. Yo creo que hay que encontrar un sentido y entendamos nuestro primer círculo que es nuestra familia, es ahí donde tenemos que llegar a acuerdos y a comunicación correcta. Así es. Qué interesante porque todo lo somatizamos y todo viene de una emoción. Es por eso que hay que ir con el especialista, como lo decíamos, y poner alerta y llevarle una solución a ese problema para que no vengan las enfermedades o los dolores. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Licenciada Yolanda, algo para cerrar y concluir que la gente quiere escuchar. Bueno, ahí en el CEU, en la Facultad de Psicología que está en la Unidad América, tenemos una clínica de atención psicológica. Atienden estudiantes del último año de la carrera, supervisados por maestros con especialidad en el área clínica. De lunes a viernes, de las nueve de la mañana a las ocho de la noche, horario corrido, los sábados de nueve a una. ¿Hay que hacer cita? No es necesario hacer cita. La primera sesión no tiene ningún costo. Estamos en América 730 Norte, entre Carlos Salazar y Treviño, en el centro de la ciudad. La primera sesión es llegar y pedir, quiero una atención, quiero ver a un psicólogo. Se le toman los datos, se trabaja con la persona y uno o dos días después se le llama para avisarle, de acuerdo a su disponibilidad de horario, el día y la hora y quién la va a atender. También tenemos un área de diagnóstico, hacemos diagnósticos clínicos, pedagógicos, psicopedagógicos y de orientación vocacional y de orientación vocacional, profesional y laboral. ¿Qué importa? A un costo muy, muy, muy económico. Ahí en el CEU, América. Ahí en el CEU, 730 Norte, entre Carlos Salazar y Treviño, en el centro de la ciudad. Todos necesitamos ayuda o orientación en algún momento de nuestra vida. Lorena, ¿qué nos compartes? Bueno, pues yo les hago una invitación, verdad, a que acudan si sienten que algo en sus vidas no está bien, si detectan algún familiar que acudan a pedir ayuda, alguna institución y hay que quitarnos los tabús de la cabeza, verdad, no es malo, no es porque estoy loco ni nada, que se acerquen a las diferentes instituciones que les pueden apoyar. Hay muchas, muchas instituciones, si no pueden o no tienen la manera económica de hacerlo, hay lugares muy accesibles como el CEU, como terapias particulares o algunas asociaciones que lo ofrecen. Así que, bueno, acercarnos a vivir en plenitud, a ser congruentes, que eso me encantó. Si pensamos, hacemos y decimos lo que traemos en mente, definitivamente somos congruentes y vamos a aprender a vivir en plenitud y sobre todo en felicidad, que es a lo que venimos a esta vida, a ser felices, nada más a eso venimos, a ser felices, a ser luz, a iluminar a los demás y a ser iluminados nosotros por nosotros mismos. Muchísimas gracias a cada una de ustedes, interesantísimo el tema de hoy, podríamos haber platicado más horas, pero el tiempo se nos acaba, gracias, gracias por acompañarnos, recuerden, los veo el próximo miércoles 10.30 de la mañana a tu lado con Elsa Verónica. Si quieren algún tema en particular, ya tenemos varios, pero si tienen algún tema en particular, háganoslo saber en nuestras redes sociales. Gracias a toda la gente que nos siguió, que vio esta transmisión en vivo y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, chicas. Gracias. Gracias.